Vamos a ver cómo cambiar la combinación de botones táctiles en este LG V30. Para ello nos vamos a ajustes. Tenemos que venir a la opción de pantalla y aquí tenemos botones táctiles de inicio. Una vez dentro, tenemos combinación de botones. Y aquí podemos elegir entre cambiar el orden de los botones táctiles que tenemos o incluir alguno de estos tres, que sería la opción de bajar la barra de notificaciones con un botón, de hacer una captura plus, que nos permitiría hacer la captura de pantalla y a la vez ya editarla, recortar lo que nosotros queramos, y la función Qslide, que nos permite abrir aplicaciones emergentes para tenerlas por encima de la pantalla y seguir utilizándola, tanto la aplicación emergente como cualquier otra aplicación que tengamos de fondo. Para que lo veáis, hemos añadido Qslide a los botones táctiles y al activarla nos aparecen en unas aplicaciones compatibles con esta función. En este caso, pues vamos a abrir la calculadora, por ejemplo, o sea, el calendario, y como veis, nos aparece el calendario aquí, pudiendo seguir utilizando nuestro dispositivo, podremos colocar el calendario donde nosotros queramos, redimensionarlo, o incluso bajarle el brillo para que no tengamos que tenerlo siempre resaltado y además no estaría funcionando. Ahora mismo, aunque pulsemos, no haría nada porque lo tenemos prácticamente desactivado. Podemos seguir utilizando los botones y en cuando queramos utilizar el calendario, pues simplemente volvemos a darle intensidad y lo tendríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!